Llevo el momento clave que yo me di cuenta que pasé con mi canasta de mazamorras y yo tenía una línea que era muy compleja para ser un niño de 4 años que era mazamorra, morra que te quita la modorra Alto texto, man Al otro forro rubio le diste la revolución y a mí me das todo este choclo Al negro, porque soy negro, porque soy negro Me hace laburar Y yo paso, paso y de repente miro al público, es un público como ustedes, de padres dormidos Y me quedo como haciendo, y me quedo quieto y sentí la necesidad de tensionar la situación No sé por qué, 4 años chicos, y empecé a hacer caras Y los tipos decían, bueno hay un niño con una embolia cerebral, está sucediendo Está sucediendo El corcho le entró por los poros y está enloqueciendo Y hasta que... Y la maestra de atrás me decía, vamos a morra, vamos a quitar la modorra Y yo decía, callate hija de puta, es mi momento No como que... ¡Gracias!